Hello, terceros básicos. How are you today? I'm fine, thank you. I'm Miss Nicole. Soy la Miss Nicole y espero que se encuentren todos muy bien. Esta es una nueva semana y vamos a retomar la clase anterior que vimos sobre Ready for School. Para empezar, vamos a repasar el vocabulario que vimos en la clase pasada. Repeat after me, please. Ya que recordamos el vocabulario que vimos en la clase anterior, vamos a trabajar ahora con este audio. En este audio vamos a escuchar a Karim y a Lucy que están hablando sobre sus útiles escolares. Pon atención porque vamos a ver después qué están hablando. Hello, Karim. Hi, Lucy. Karim, have you got a pencil? Yes, I have. Here you are. Have you got a rubber? A rubber? Yes, I have. Thanks. Have you got a ruler? No, I haven't. Sorry. Do you like my picture? Yes, it's very interesting. Ok, ¿entendiste qué hablaron? ¿Te diste cuenta qué palabras que conocen mencionaron? Hay una pregunta que se repitió muchas veces que Lucy preguntaba. Esta pregunta es, have you got a? Primero dijo, have you got a pencil? Have you got a rubber? Have you got a ruler? Esta pregunta significa si es que tiene, y la está preguntando a Karim si es que tiene esos útiles que mencionó. Ahora vamos a practicar hacer esta pregunta. Repeat after me. Have you got a? Have you got a? Luego de la A va el útil o el objeto que tú quieres preguntar. Como Lucy pregunta primero, have you got a pencil? Repeat after me. Have you got a pencil? Have you got a rubber? Have you got a ruler? ¿Cómo son preguntas? Podemos tener dos posibles respuestas. Estas respuestas son, yes, I have o no. I haven't. Depende si es que tienes o no tienes el útil escolar. Para que quede más claro, te voy a mostrar acá. La pregunta es, have you got a? Y dejamos el espacio en blanco para el objeto que queremos mencionar. Y tenemos dos posibles respuestas, como ya te dije. Primero podemos decir, yes, I have. Repeat after me. Yes, I have. Yes, I have. Y si en el otro caso no tenemos el útil escolar que nos están pidiendo, decimos, no, I haven't. Repeat after me. No, I haven't. Ahora vamos a ver si es que tú tienes los útiles escolares. Mira tu estuche y vas a responder las siguientes preguntas. Have you got a school bag? Ahora tú me respondes, yes, I have o no, I haven't. Depende de ti. Siguiente pregunta. Have you got a sharpener? Yes, I have o no, I haven't. Have you got a pen? ¿Cuál es tu respuesta? Ok, y por último. Have you got a pencil case? Yo creo que su respuesta era, yes, I have. Porque sin tu pencil case no podemos trabajar. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? A preguntar, have you got a y el objeto? Y a responder, yes, I have o no, I haven't. Para concretar todo lo que ya aprendimos, vamos a trabajar en nuestro Activity Book. In the page nine. Recuerda que el Activity Book es nuestro libro más delgado con las páginas en blanco y negro. Y acá tenemos dos actividades. Está la actividad number two, listen and write a tick or an X. En el que vamos a escuchar un audio. Y la Activity Number three, read and draw. Primero vamos a escuchar este audio. Tienes que hacer un ticket si es que Kate o Eric tienen lo mencionado y una cruz si es que no tienen lo mencionado. Pon atención al audio. Activity Book, page nine, track one. Listen and write a tick or a cross. Activity Book, page nine, track one. Hi Kate. Hello. Kate, have you got a sharpener? A sharpener? No, no, I haven't. Have you got a school bag? Yes, I have. It's blue. Look. Have you got a pencil case? Yes, I have. Here it is. Good. Kate, have you got a ruler? No, I haven't. Sorry. OK. And have you got a pen? A pen? Yes, I have. It's a blue pen. Thanks, Kate. Bye. Bye. Hello, Eric. Hi. Have you got a sharpener, Eric? Yes, I have. Look. Good. And a school bag? Have you got a school bag? Yes, I have. Here it is. Fine. Have you got a pencil case? No, I haven't. OK. Have you got a ruler? A ruler? Yes, I have. Here it is. And a pen? Have you got a pen? Um, no, I haven't. No pen. Well, thank you, Eric. Bye. Bye. OK. Estuvo muy difícil. Si es que necesitas escuchar de nuevo, puedes retroceder el video para responder si te faltó algo. Y ahora haremos la number three. Tenemos aquí a una niña y ella dice This is my pencil case. I have got a blue sharpener, a red pencil, and a yellow ruler. Si te das cuenta, aparte de los subidos escolares, la niña también está mencionando colores. Blue, red, and yellow. ¿Qué tienes que hacer aquí? Dentro de ese pencil case vas a dibujar los tres objetos que la niña dice que tiene y colorearlos del color que ella menciona. Te lo leeré de nuevo. This is my pencil case. I have got a blue sharpener, a red pencil, and a yellow ruler. Cuando termines esta tarea, recuerda que debes mandarme tu trabajo a mi correo missnicole.cppc.com recuerda por favor incluir el nombre y el curso. Ya me llegaron muchos trabajos de la semana pasada y me encantó verlos trabajar. Me llegaron algunas fotos de ustedes y fue un agrado poder verlos a pesar de la distancia y del encierro. Nos vamos a seguir combinacando por este medio y espero que les haya gustado la clase de hoy y que les haya quedado todo muy claro. Los extraño mucho y espero que se cuiden mucho. Quédense en su casita como siempre para que nos podamos ver ya luego cuando todo esto pase. Muchos besitos. Los quiero. Bye, bye.